Bueno, vamos a centrarnos en los mazos que han llegado a la final. Ya lo sé como hemos comentado antes, pero vamos a ver el por qué estos mazos creéis que han llegado a la final. El primero, esta variante del mazo de Rewar en el cual tenemos a las de Princess Connect, a las dos. A mí me parece que es una opción muy muy buena, porque es la opción defensiva más potente que tiene este mazo. Y el Rewar es prácticamente imposible que no lo juegues. O sea, sí o sí va a entrar en la mesa. Tardo o temprano va a entrar en la mesa. Entonces, esto de cara a jugar al Caballero de la Princesa con estas dos, o incluso en torno a cuatro jugar a la Dorada, es una opción defensiva brutal. Hablando del caso del mazo este de Rúnico, pues tenemos algo que no ha cambiado nada. O sea, es el mazo que conocíamos ya de antes. No tiene ninguna adición nueva. Pero ninguna. Lo único que tiene la peculiaridad es del viento, pero como no lo hemos visto en acción, tampoco sabemos el impacto que tiene ahora mismo en el meta. También es una única copia, es una tech. En este caso, Kwon no ha tenido ninguna evolución en los últimos parches, por así decir. Pero sobre todo creo que en lo de Imperial, el tema de mezclar el mazo de las de Princess Connect con el de Rewar, ha sido una decisión bastante inteligente para la región. Porque es una región en la cual Forestal, pero domina. Yo me encontré con alguno en Ladder, pero era raro. Y está bien. Lo malo es que en el Ladder te destruyen la cabeza, porque dices, ¿qué hace esto aquí? Y no sabes a qué te estás enfrentando, si a uno o a otro. Es que a un Rewar sabes que tienes que correr. A un mazo de evoluciones sabes que puedes hacer otras cosas. Y aquí está el tercer mazo, que es el único jugador este, Kyo, el único, que no ha llevado a Forestal al top 8 y está en la final. A ver qué tal lo hace. Y aquí tiene un poquito más de Macedonia, porque tiene un Nicola, que no lo hemos visto en acción. Tiene una Sora. El de la motosierra, que sí. No lo hemos visto las por uno, eso. El de las sierras mecánicas sí lo hemos visto una por dos. Sí, el de la sierra sí que lo hemos visto. Pero Sora y Nicola no. No, Nicola no. Lo que sí, el jinete ha tenido unos momentos de lucidez, de entrar en la mesa. Que parece que no, pero es bastante bueno. A ver, es bueno, la carta es buena. Pero de cara a un torneo, es una edición bastante curiosa. Porque es una curación sin depender de Ginsetsu. Y eso... Imagínate tener Kaui de nuevo. Básicamente es eso. Básicamente. Creo que está mejor. O puede jugarse con T2 y matar automáticamente sin preocuparte de que el otro pueda... Sí, a un Kaui que... Que más que te cura 5. Mata con el preludio en vez de con la última voluntad. El Kaui lo básicamente era porque era el mata gigantes. Kaui lo que hacía era mataba al más gordo. Y ya está. Y aquí vemos los mazos de Momoring. El cual al final me acabé aprendiendo su nombre. ¿Qué es el mazo de evoluciones de Imperial que está en la final? O sea, los dos mazos que no son el de Reward típico están en la final. Que son el Reward evolucionado y el de evoluciones de Imperial. Y este mazo pues es el mazo típico de evoluciones. No tiene ninguna característica así destacable. Sí, pero no lo hemos visto en acción. Aun así, es una adición que no molesta porque no llevas a Reward. Entonces, ¿qué te vas a robar? Pues otra de las cartas esas incluso le puedes bajar el coste. Recordemos que eso, si va dependiendo de las evoluciones que tenga unos y otros, pues que una carta te venga con menos coste en la mano. Y eso al final acaba siendo muy importante. Que roba a Ether, Pecorine y Lisha. Sí. Y tener a esas cartas con un punto menos de coste, pues... Por ejemplo, a Lecia le puedes facilitar mucho las cosas a la gente. Como coste uno incluso también está bien para... Algo que es jugar en curva incluso. No está mal. Y ya por último... Ciertamente en este arquetipo. Y aquí tenemos el defensor de Forestal. Con su mazo de control Forestal con la Reino Carachas, obviamente. Y en este sí que no hay ninguna cosa que inovar. Me gustaría aprender a jugar. Sí, también. Toma ya, Isa. Es que... Esto es Sea-O. Les encanta este mazo. Les encanta este mazo, pero son Sea-O. Recordadlo. Lo importante. No ha llegado más a la final. Importante. La cosa más destacable. Pero ¿este es el que hizo el Miss Lethal? Todos han hecho Miss Lethal, más o menos. A este punto. Ya, pero lo de él fue un Miss Lethal. ¿Qué? 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 Bueno, y aquí es que este mazo sí que tiene alguna cosa. Por ejemplo, tiene la carta de Emilia para poder robar. Que es un coste bastante elevado, la verdad, para un robo. Pero le puedes sacar un partido apropiado si no es la primera carta que juegas. Aunque sí, si tú estás robando lo que normalmente suele ser lo primero. Y aquí lo último ya sería este mazo de Baldeín. Con una Virida Magna. Y una Calla. Aparte, lleva un angelito. El cual hubo una ronda en la cual le salió muy bien. El cual se lo roba cuando lo necesita. Exacto. Le salió increíble. Y además, este hombre es el dueño del Top Deck. Por así decirlo, en este torneo. Sí, sí, lo es, lo es. Todo lo demás, aparte de eso, del ángel, la Virida y la Calla, es lo típico que estamos viendo ahora mismo en los mazos. O sea, y Noris por aquí, Baldeín por allá, Tiradonsadores por allá, lo típico. Y lo demás, todo lo que pueda generar árboles, exceptuando el Tricerators, que eso es caca. Y el otro Velociraptor que salió es de Rancio, de coste 5, que no lo juguéis, que es bronce también. Pero todo lo demás que genera árboles, pues está bien. Decir, bueno, le dimos una carta natura a dragón, no moleste. Sí. Pero esa carta olía un poquito a... Culo. Una mierda la carta. Malísima, cuesta demasiado para lo que hace. Se me olvidó hasta el dibujo. Gracias a Dios. Es horrible, incluso, el dibujo. O sea, es mala y fea. Ah, mira, que todavía faltan las cartas... Faltan las cartas natura de dragón. Ahora que lo pienso. Las nuevas. Me acaba de entrar en el miedo. Puche, ¿verdad? Faltan cartas natura de dragón. Mierda. Sí, porque máquinas de dragón no creo que los resuciten ni locos. Bueno, como para resucitar algo que nunca vivía. Hubo un momento de eso de... De mínimamente que se jugaba, que era con el tío este que era máquina. El que era máquina que lo evolucionaba y se ponía a otro robot y todo lo que entrara después tenía un bufo. Ahí se usaba. Sí, el dragón agro usa muchas máquinas. A ver si se puede llegar a jugar un dragón agro. Pero el dragón agro funcionaba cuando? Va a ser malillo. Cuando mínimamente funcionaba. No digo que funcionara bien. Sino que mínimamente funcionaba. Pues cuando tenía delante a Tetra. Y era de... Porras! Que tiene millones de curas. Esa, Tobairo. Es que para qué jugar a dragón si puede jugar? Para qué jugar agro, digo. Sí, sí. Hace más daño y encima tiene curaciones. Tienes control, tienes robo de cartas infinito. Que es lo más importante de todos los juegos de cartas. ¿Para qué va a jugar agro pudiendo jugar midrange? Es que... Lo mismo con rune. Para que juegas natura si puedo jugar... Claro. Que el de natura es un coin flick increíble. No, no es tanto. Ahora va a ser peor todavía. Porque si... Si tu forma de ganar es robar naturas y llevas 40... Pues ganas, ¿no? No va... Ah, bueno, hay otra cosa. No. No tendremos forestal en la final. Ni forestal ni runeco. Si lo juega como el culo. Pero por eso es más gracioso verlo. Debería haber confiado a su rival. Tenía que no haberselo baneado. En cambio sí que le deja evolución de imperial. Eso puede salir muy mal. Pero WoW es una mierda por eso. Sí, pero lo han baneado todo el rato. Ya verás. Imagínate que gana ahora el torneo con eso. Bueno, puede ser perfectamente. A ver, WoW en este torneo solo le gano a Ambush. Que tiene como 80% win rate. Contra... O sea... Un poco hizo nada muy relevante. Tienes prioridad de turno... No, a Ambush se va a Ambush. Sí, a Ambush. ¡Mierda! ¿Y si le gana otra vez a Ambush? ¿Qué pasa? Bueno, Kyo se va a Ambush. Perdón, al resto. Tiene a Sizuru. Y va segundo. O sea, tiene un turno 4 brutal. A ver con qué le responde a Ambush. Porque el turno 4 ese va a ser increíble. Quizás le gana a Ambush normal. ¿Dónde está Raward? Raward. Aún queda tiempo para que toque. Raward, ¿dónde está? Mira, ahora va a jugar esto. Ahora va a jugar el tropezón. Le vas a tocar el efecto de daño. Y va a bufar el 1-1. Mira, mira. ¡Pum! Efecto de daño. Es que lo he dicho. Es que lo he dicho. Y tiene ahí la carta para buscarse a Raward. Ya está. Ya está. Bueno, pues buscas a Raward o pegarle atrás a la cara. O puede matar a esa, si quiere. Para mí hay que buscar a Raward o bajar. Es prioridad, ¿no? No, pues lo ha bufado. ¡Guau! Está un chico osado, ¿eh? Chico osado. Me gusta. Te lo explico. Ah, mira. Porque el hechizo de Ram va a buscarse a Raward y le va a bajar el coste para poder jugar todo. No, no. Es que el hechizo busca a Peco también, ¿no? Es verdad. Ya, pero como le toca a Raward... Peco también es comandante. Verdad que lleva a Peco. Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona ese hechizo? Porque nunca sé el efecto. Sé que roba a Raward, ¿no? Nah, Sizuru. Sizuru limpia y ya está. Hasta ahí va a mentir. Roba un comandante. Un comandante a la teoría de tu mazo y si tienes más evoluciones que el rival, le bajas uno al coste. Pero esto es brutal. Siete de culo. Es que quizá cada uno igual al... Uno que se llame Raward, ¿no? Siete de culo. Siete de culo es muy duro porque el tropezón ni siquiera lo puede jugar. Tiene un culo o... Es que ni siquiera puede jugar el tropezón. Es que lo único que se jugaba este era en Raward. Que buscaba a Raward. Y el Natura que buscaba a Ovalion. No, no. Buscaba a Aether. Ah, mira. Ya sé lo que tiene que hacer. Tiene que jugar ahora mismo el Caballero o la Princesa, evolucionarlo y tirar el Ivory. Y ya está. Igual eso limpia. ¿Por qué juegas a Aether? ¿Para qué quieres otra Ariette? ¿Por qué quieres...? ¿Pero para qué quieres traer a Aether? Si puedes jugar el Caballero o la Princesa. Con el Caballero o la Princesa limpiabas todo, perfecto. ¿Te imaginas le salió mal el Ivory? Sí, le saldría igual de bien. O sea... Y aquí Caballero o la Princesa... Para el Guardian no puede ser. Y ahí está. Ahí está Riguard. Y ya tiene las dos Pecorines prácticamente jugables. Aquí vamos a ver el potencial... El próximo turno... El potencial de la Riguard Pecorine, ¿eh? Poca broma. El próximo turno con el Evo de Riguard están las dos. Sí. Y ahora el Tropezón y que no le toque Hechizo. Vale, le toca el Combatiente, bien. Le ha salido bien. Al que mata... Al que mata. Al único que puede matar. Pega a la cara. Pega a la cara. Exacto, a la cara siempre. Right to the face. Una Pecorine cuesta dos todavía. Pues, Juan, las dos, tío. Madre mía, las dos tienen... Dos Pecorines con un Exo activado. Tienen efecto, tío. Qué locura de bichos. Madre mía. La Pecorino juega el amuleto y juega la... Buen turno, ¿no? La han puesto invisible y amuleto. Madre mía, qué desastre. Ah, que le hace... Claro. Es comandante, es comandante. Es comandante, recordarlo. Claro, siempre vamos a pagar y crearle igual. Para tener un 6-6. Dios mío, qué bueno que es este tipo. Se nota que no lo usamos este vez nunca. Ya usamos poco el amul normal, menos vamos a ariete. Pues la ariete esa, tantas que has robado, no te sirve para nada. Porque aún no tiene la reducción de coste. Pero es mola. No, ¿tiene la reducción? Tiene una evolución puesta. ¿Con cuántas las reducciones? Tiene una evo o dos, una, ¿no? Ah, tiene dos evoluciones. Tiene una evolución, ¿verdad? ¿La reducción la tienen que tener? No, dos. Ah, no, tiene guardia, tiene guardia. Ah, tiene guardia. Con una evolución es guardia solo. Caber a la princesa ahora, un poco tarde. Peco para matar al Reware está bien. ¿Vale? No sé cuál de la verdad, la verdad. Pues yo jugaría a Caimetsu. Caimetsu para matar a la 2-1. Es muy bueno eso. Te quedan todos vivos. Pero Peco mete mucho más. Sí, además Caimetsu se nos va a poder pegar. Lo bueno de la Peco es que se va a curar de uno, Impostor. O sea, gana una stats. Entonces se quedan con un 4 de culo. De cara a una eventual Ivory, pues más o menos está mediadamente protegida. Es que la mesa que tiene ahora Momoringa es increíble. Tiene un turno bastante curioso. Porque puede hacer a Riet y la otra. Y emulsionar a la otra. Uff. Y entonces pondría con 6 evoluciones. Que no es poco. Aunque va a limpiar toda la mesa. Ahí está Pecorín. Y limpia y le puede pegar la risita a la cara. No sé si pega con 7 de la cara. No, no. Se la va a guardar. Sí. Se la guarda. ¿Para qué va a pegar ahora? Si puede ganar stats. ¿Para qué ganar? Sí, puede ganar stats. Y tiene una carta de buffo en la mano. Tiene una carta de buffo en la mano y una Ivory. O sea, y 8 manas. Puede darle más 4 a la carta. Si le muere esa Pecorín, si muere la 6-2, ha ganado. Siempre y cuando no le pongas los guardianes. Y soporten una Ivory de ese bicharraco. Que esa es otra. Que la soportan. Pues ya está. Ha ganado. Kyo ha ganado. Porque es buffo y la Ivory. ¿Qué haces? Exactamente. Sonsai, sí, sí. Espérate, espérate. Que crema con Mil Letals. ¿Por qué? Con Mil Letals, sí. ¿Por qué haces Mil Letals? Ay, Dios mío. Que estos son los mejores de un continente, tío. Nice, tío. ¿Cómo tendría que estar el chat inglesa en este momento? Lo peor es que no tiene el de tal a la vuelta. No. No, no lo tiene. Sabo que no a Garry y a Curly. Qué pena que no sea el turno 10 para que esa que le acaba de entrar en la mano evolucione gratis. Es que si nos vemos unas pocas Mil Letals en este torneo. Enferman. O sea, les da un chungo a esta gente. Yo creo que palman. Es que ahora no tienes la Ivory. ¿Qué haces? Bueno, le acabé de tocar el hechizo de este top deck. O sea, Othima tiene suerte. Sí. ¿El coronel es cero? Eh, tiene... ¿Tiene el Quiblader? Sí, tiene el Quiblader. Ay, que todas las pecorines las tenía en la mano. Sí, sí, sí. Todas las pecorines las tenía en la mano. Sí, pero... Que no tiene Letal aún. Aún no tiene Letal. No te vas a morir. Once, catorce. Once, catorce. Oh, y Zeus. Y Zeus. Y Zeus. Con cinco evoluciones ese Zeus. Maravilloso. Maravilloso. El Zeus venga a la hora. Por favor, que toque el Zeus que le mate. Once de ataque. ¡No tiene asalto! Tiene responsable. ¡No tiene asalto! Bueno, tiene guardia. Sí, igual que Letal. No es suficiente, lo puede matar. Sí. Ay, Dios mío. Porque ni siquiera curió. Ni siquiera curó. No, no curó. No, no, fue todo stack. Peco, Shizuru y mata siempre. Sí, siempre mata. Sí, Shizuru, Peco, ya está. Ay, que te gane alguien cometiendo esta cantidad de mis plays. De todo, de todo. De todo. Ay, Dios mío. De todo, tío. De todo, tío. De todo, tío. Y si me estará pensando, qué bueno soy. Toma ya. Toma ya, qué bueno soy. Toma ya. Y el buffo hay muerto de asco en la mano. Que era, hace dos turnos era letal. O sea, ay, Dios mío. Sí, sí, como dice Davilan. Juegan de una manera superior a nosotros. Por eso no les entendemos. Sí, sí. Totalmente. Ay, Dios. Hemos nacido en el continente equivocado. Sai, Yori. Oye, si nos mudamos allí, ¿podremos participar? No, tendríamos que tener el carnet de allí. Pero tú sabes que participaremos y nos darán una paliza incluso haciendo lo más letal. Lo jorvado es que la gente llega con suerte, o encima. Y miran los top deck que se marcó Momori antes. Vale, a ver. Con Imperial. Vuelve a intentarlo con Imperial. Esta es contra el Nigrovante. En teoría debería tener ventaja por matchup. O eso pienso yo. Pero sabemos todo cómo es esto. No te puedes fiar de cómo funcionan los mazos. Tienes que ver lo mal que funcionan los cerebros. Sí, sea favorable. A mí me lo discutieron en el Discord de Jory. No, no. ¿En mi Discord? ¿Quién te va a discutir en mi Discord? Si hay gente nada más que sabía. Por eso lo discutían. A mí me discuten todo. Por supuesto. Cada vez que veo Sai habla, alguien le está diciendo. Vale, ahora debería tirar la Yuki Onda. Ahora debería tirar la Yuki Onda para inutilizarle ese. Y pegarlo a la cara. Esqueleto legendario. Vosotros debéis decir que si... Discutirle cosas a Sai, que si no... No aprende. A ver, lo ha hecho para asegurarse de que lo va a matar siempre turno, pero... Yo hubiera ido por la versión más agresiva que es con la Yuki Onda. Aunque si se la quiere guardar para turnos muy de late... Yo lo veo bien. Guardarse la para turnos muy de late tampoco está mal, en verdad. A ver, cuándo se robará a Lecia. Se le sale un Kagi-Metsu. No, no. Y Kagi-Metsu... No se cague, no tiene miedo a que le maten a su bichito. Tenía que haberlo jugado ahora. No, no queda igual, ¿no? Está bien, está bien. No, tenía que haber jugado ahora el Kagi-Metsu. Buenas noches. Ese shoot en... Qué bonito. Me acaba de notificar que Nipper está en directo. Qué bien funciona Twitch, eh. Me acaba de llegar la notificación de que... Sí... Twitch. Ahí está. Shoot en Doji en turno 4, yendo segundo. Correctísimo. Cosas que nunca le pasarán a gente que de verdad piensa cuando juega. Porque es que yo me niego a aceptar que esta gente piensa. O sea... Hombre, algo pensarán. No. Se puede equivocar pensando, ¿no? Pero... No, no. Esto es imposible que piensen. Es como ser humano. Ser humano todo lo que ellos quieran, pero... Los mismos no están pensando en Shadowverse. Están pensando en otra cosa. Pero que están jugándose mucha pasta con esto. Por favor. Ay, por favor. Qué ira me ocasionan esta gente. Dale, Ether. Y si os preguntáis, ¿por qué no has jugado Ether antes por si acaso le tocaba...? Porque recupera un punto de maná cuando evoluciona el príncipe. Es por eso. Si no fueras por eso... Si no fueras por eso... Pero... 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 ¿Por qué haces eso? La mano de... De Kioh es un poco una mierda. Bien. Ahora es bastante inútil. Bueno. Adelante, Kaiser. Por eso ganaste todas. x. Vale. Me encanta porque todos los que nos juegan dicen lo mismo. Aunque ya sé que elegiste en Chif. Piensa en lolis, por eso Dipper Piensa en muy poco en lolis Y hacen así estas jugadas Bueno, aquí doble evolución Doble evolución muy fácil La típica jugada de libro Esta es la mejor jugada que tiene en turno 6 El mazo de evoluciones de Imperial En el manual del jugador Y ya tiene A Riet con 3 cargas Mínimo No, casi con 5 cargas 4 cargas Y Shizuru le falta un turno Pero yo creo que puede llegar a ese Al inceso Ahora debería tirar Helios Creo yo Helios Y hacerle una evolución natural Tal vez Y Con que continúe a ese turno Eso ya está Mejor que el Shuten Doji Que por lo menos recupera un No sé ni siquiera A lo mejor usar el Helios para matar a la 1-1-1 Que también sería una buena opción Pero ahora no puedo jugar al Shuten Doji Pues no, va a usarlo así como dije yo Va a matar al 3-3 El 3-3 no lo puedes dejar vivo Que pega dos veces No hay que olvidarse de eso Que es un bicho que sin quererlo te pega de 6 Lo del Ivory con ese bicho Ya, Ivory o cualquier tipo de bufo Vale, aquí esto también es del libro Y perfecto, encima le ha tocado un combatiente Un liche A ver que haces con ese liche Shizuru tal vez Ya, sí Shizuru Además esa Shizuru entra perfecta Acaba de entrar en Shizuru mata al 3-3 Y al matar al 3-3 Hace el área Pero como él ha muerto antes Se come los dos de daño a la cara Es una jugada perfecta Y faltan dos turnos para ese Ginsetsu Y ese Ginsetsu le va a doler A ese Amorim le va a doler A ver, es buena mesa Oh, qué mal Qué mal Tiene los dos Kagimestus en mano Tiene dos Kagimestus en mano No, eso duele un montón Porque con el hechizo de coste 8 No les puede sacar partido 100% Lo único bueno es que puede tirar una Riet Y la Shizuru A ver, si puede Sí Y la cura, ¿eh? Pero por qué Ay, pero por qué lo haces al revés O sea, tiene 5 Evo, ¿no? Sí, las tenía Lo mismo es por eso, lo mismo es porque le falta No, no, le acaban de mostrar que las tenía Sí, ¿seguro? Sí, las tenía, sin duda Lo acaban de mostrar ¿No tiene 4? A ver Tiro, un Kagimitsu La Lisha El doble ataque Sí, sí, tiene 5 así Tenía las 5 Ahora tiene 6 Lo ha hecho para robar Pero te van a robar la partida Te van a robar la partida Bueno, necesitan A ver, que Kyo llega a su A su Ginsetsu Eso ya Sí, pero mira Esto es una magnita locura A ver cómo te quedas de encima de eso Son 10 de daños a la cara Estás a 4 de vida Y como te atrevas a defenderte Y ahí encima sale Uff Esto sí que es dolor Esto sí que es dolor Madre de la mesa No, pues ya está Se acabó la partida Kyo gana Que la del Pudin Está aún con el escudo Sí, pero aunque se vaya 9 de vida Ahora se cura Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, a ver Se va a curar ahora Pero bueno Que se cure Da igual Tis tenga Tiene incesto ahí Más si no ha robado No ha sido todo así Sí, sí, ha robado Pero no puede capitalizarlo ¿Cómo lo capitaliza? Si tiene Bueno Si evoluciona ahora algo A ver, tiene Pecorine ahí Con una Si evoluciona Si evoluciona La que tiene en mesa Si es que da igual Se va a morir contra el incesto Porque no puede curarse No sé si se muere contra el incesto Y ya está Es más, mientras más le limpia Es peor Claro Y tendría que evolucionar ahora algo Para que Pecorine Puedan pegar sus 5 daños A la secundaria Evolucionará y meterá Pecorine y limpiará Pero se muere de incesto Y pierde el torneo Si en el turno Se va a morir de incesto Y pierde el torneo Lecia Y no la puede acompañar Con nada Lecia Caballero de la princesa ¿Por qué? Ah, para la otra Pero no la puede solucionar Así que te da igual ¿Qué partida más? Pues ya está ¿La final ha sido así de rápido? Qué desastre Y si juegas a Pecorine O encima Es que ni siquiera tienes defensa Se ha acabado ya Ay, Dios mío Se que... Y lo mata a él Ay, por favor Maravilloso, ¿eh? Ay Qué dolor Es letal siempre, ¿no? Sí, puede tirar el incesto Antes de incluso Ya está Es atrader al esqueleto Tira el incesto Es mejor que tirar el incesto después Porque el buffo de cada zorro Es más que lo que podía ofrecer eso Acá son 6 y 5 Sí, ya, ya De la otra forma creo que también era Sí, lo hiciera en el orden Que lo hiciera Era letal De 5 directamente Pero el máximo daño es este Aunque traviara la 5-5 Es eso Hacia estos traves de acá Y ya está Ay, pues esta se acabó Ay, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué el nivel fue bajando A medida que avanzábamos En el bracket? Porque están cansados Digo yo, ¿no? Pero, pero... Vamos a decir que es eso Que están cansados ¿Qué pilas tienen? ¿Pilas chinas? Si están más al sur Se la han acotado, tío Se la han... Se han quedado sin pilas, tío Que tome mi vida energética O algo Ay, por favor Hablando de vida energética Ahora me han insucionado Toda la energía Me voy a ir a la cama A dormir Todo cansado Por esto Es que... Ay, Dios mío Pero, ¿cómo pueden jugar tan mal? Estamos hablando de... Mi empresa ha indignado, ¿eh? Es que... Este tío Que acaba de ganar ahora Se ha clasificado A la Contenders ¿Tú de verdad crees que... Esto se merece los de una Contenders? Pues ahí está, ahí está Ahí, pues nada Aquí terminaría el vídeo de YouTube Y ahora, pues ya nos podemos quedar hablando A ver, ¿qué os ha parecido esto? Y buscando a alguien a quien hacerle host Pero es que... Ay, Dios mío Es que... ¡Aaah! A mí no me sorprende, ¿eh? Yo... Es lo que me esperaba Y es loco A mí no me sorprende Y... Y... Lo terrible es que no me sorprenda Que esto debía... Debía ir a mejor el nivel No... No cabeza peor Lo mismo es que el juego Que va a estar más difícil, ¿eh? Eh... A ver... No estamos... A ver... Hay una jugada peor que este torneo Que es el tío que en turno 7 Pasó de turno Sin darse cuenta Cuando iba a pinchar en... En cuántas cartas le quedaban en el mazo Y aún así ganó la partida Eso no se me olvidará nunca Que es el tío este Que llevaba el sombrero de paja Pero... Gente con estilo Es que, Dios mío ¿Cómo puede ser Que esta región Esté así de definida? Si por eso BMA está ahí arriba ¿No? Mejorones BMA bueno igual, ¿eh? No, no Si BMA es bueno El problema es que es bueno Algo topeaba En CAO En Europa Si por eso, tío El problema es que es bueno No, no Si me van a salir canas De ver a CAO Eso te lo aseguro, Davilan Tengo 29 años Y... Y seguramente Que me ven dentro de Un año más casteando esto Y dicen Hijo mío ¿Por qué tienes mi misma edad? Eso es mi madre Que tiene 60 O sea Mi perro Le sienta mal Porque Lo analiza demasiado Esta gente Esta gente Esto es como cuando Ve a un animal En su hábitat Tienes que disfrutar De las cosas que hace Y ya está El león Caza, tío Que hacerlas, tío Así Y en CAO Pues hace mis plays, tío No, 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 no